Esta es la boba, son las bobas, ¿cómo se llama hermano? Boba rosada de los callos cochinos Ella se camuflajea el color, depende el área donde está Depende el color de los árboles, donde está Y cuando está como brava o se siente atacada Se pone de color como? Rosada Esta mide aproximadamente unos... ¿No se acerca mucho? Sí, no se acerca mucho ¿Por qué le tiene miedo a una embocencia culera? Eh, no